Seguimos acá en el espacio, en el living, Dailo Run, ahora con Leonardo. Leonardo, ¿hace cuánto que corres? Y hace como de 1998, ya hace un... O sea que perdí la cuenta, 15 años. Corría muchísima menos gente que ahora. Mucha, mucha menos. Empecé a correr por ahí a fines de los 90, como te decía. Después me volqué al triatlón enseguida al 99. Y bueno, triatlón es una disciplina que siempre está ligada muy de cerca, digamos, a todo lo que es running. O sea, el triatleta tiene su temporada de triatlón entre fin de octubre, noviembre, hasta abril como mucho. Y después del resto, calle. ¿Y un triatlón es un indeciso, básicamente, que no podía elegir una disciplina y se largó a todas juntas? Sí, puede ser, puede ser. Yo siempre digo que por ahí el triatlón es como el pato. El pato no va a nadar como un pez, no va a correr como una chita, como una gacela. Sí, sí, sí. Pero se la banca en las dos. Claro, sí, no, en las tres, inclusive. Y me falta una, que es el pato, corre. Y bici. Y no vuela, y no va a volar como una gaviota, digamos, de largo vuelo. Pero se defiende en las tres. Claro, anda. Es algo más o menos así, el triatlón ya será así. No somos especialistas en nada. Claro, pero hacer las tres es un montón. Sí. Viste que a veces cuando hay fanáticos de una banda de under, cuando la banda la pega, después a él no le gusta tanto porque dicen, no, ahora sigue mucha gente, es mainstream. Con el que corría de antes de que explote el running, ¿pasa algo así que decís, ahora corre todo el mundo o bienvenido? En mi caso no, no sé, la verdad que no te puedo hablar por relación con los demás. A mí me parece al contrario. Me da más orgullo, inclusive también por ser parte, o sea, me siento un poco más parte en que sean algo de eso, por tener un medio, aposté un medio de comunicación relacionado con esto desde el año 2000, cuando justamente no era muy fuerte el running. Y bueno, en algún granito de arena aportamos para que eso crezca y me da un poco de orgullo. O sea, no sé cómo lo tomarán los demás. Pero la verdad que no, al contrario, me gusta y quiero que siga creciendo. Creo que puede seguir creciendo, que el running no tiene un techo, que no es que la cantidad de gente que va a correr este fin de semana o la cantidad de gente que va corriendo ahora es un techo. Para mí esto puede seguir multiplicándose por mucho más. Y la carrera de este domingo, no sé, por ahí me equivoco, vos sabrás más, es la carrera con más gente en toda la historia del running en la Ciudad de Buenos Aires. Hay varias, hay muchas, sí, hay muchas carreras. ¿Con 17 mil? Y estuvo la carrera de Nike 10K de hace, creo que 2008, también llegó un número cercano. Porque tiene en general Nike tope de 15 mil. No, no, hubo una cuna que superó, creo que fue en 2008. La que se largó frente, creo que fue frente a la Facultad de Derecho, creo que esa tuvo un 17 mil y algo. Pero bueno, también hay que ver cuánta gente corre, porque hay mucha gente... Pero más allá del número fino, lo concreto es que hay un montón de carreras. Vos hablabas de lo de antes y lo de ahora. Antes, yo recuerdo que cuando se hacía una carrera, se organizaba, había que tener mucho cuidado de que no haya ninguna carrera cerca, por lo menos dos o tres semanas. Porque nadie corría. Porque si yo hago una carrera hoy, no voy a correr dentro de dos semanas. Ahora, el mismo fin de semana, hay dos, tres carreras en la misma ciudad. Una en Puerto Madero, una en Palermo, la otra en Villante López y las tres están cubiertas. Y tenés gente que colecciona las remeras y está todas las semanas corriendo una carrera. Por eso, más allá del número fino y decir si el domingo corren 17 mil 500 o si realmente son 15 mil o son 20 mil. Lo concreto es que es mucha gente y que es un mercado que floreció muchísimo y la verdad que está bueno que se hiciera. ¿Y qué te trajo a vos al running? ¿Qué te impulsó a correr? Mirá, como creo que nos pasó a todos, nos agarra en una edad donde uno ya sienta cabeza. Porque, o sea, a veces yo veo que los padres quieren que los chicos chiquitos corran y realmente no es divertido correr. O sea, no es algo lúdico. Lúdico es jugar al tenis, al fútbol, al rugby, al básquet, algo que sea un juego. No se juega a correr. ¿Que implica un rival directo o compañero o algo? No, es una táctica o un divertimento. Jugar al fútbol, tirar un centro, hacer un gol, patirar un penales, jugar al tenis lo mismo, tirar un drop, lo que sea. Pero la realidad es que el running no es algo que sea divertido. Nos divierte la actividad que va a todo alrededor, la vida social. Pero para un chico, un chico chico, digamos, infantil, yo por ahí no tengo mi punto de vista particular con eso. No estoy de acuerdo que los chicos, muchas veces los padres quieren andar a correr, andar a correr, andar a correr. Bueno, para mí, si te fijás, la mayoría de los que estamos acá empezamos a correr pasado los 20 largos, mucho pasado los 30. Y que llegaste medio por curiosidad para ver de qué se trata esto. Claro, como todo, como ya tenés otro tipo de vida, ya estás más... Y bueno, precisás algo de actividad física, actividad social también que te implica. Y por ahí no estás como para meterte en un equipo de fútbol, no estás para meterte en un equipo de básquet, de rugby, mucho menos. Entonces el running es una actividad que es fácil, relativamente económica. Pareces un par de zapatillas y algunos ni eso, porque no corren descalzos. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, o sea, en ese momento lo empecé así, terminando la facultad, sobre los 25 años. Empecé un poquito a correr, como todo, un poquito más cada día, a meterme en un plan de entrenamiento. Y ya una vez que agarrás, el gran quiebre es cuando corres tu primera carrera. Porque cuando corres tu primera carrera, a todos nos pasó que... Eh, llegué cansado, pero pensé que iba a ser peor. Estuvo bueno. Y ahora puedo un poquito más, porque me cuidé mucho para ver si llegaba. Y me sobró, o sea, no voy a cancherear, pero me sobró para apurar un poquito más. Entonces la próxima voy a apurar, y la próxima, y la próxima. Y esa próxima puede durar 20 años que seguís corriendo buscando la próxima. ¿Y ahora qué tipo de corredor sos con este paso de los años en el running? ¿Te volviste un obsesivo, no sé, de no tomar vino la noche anterior o cosas así? No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Tomar mucho? No, no. Todo lo contrario. No, no he sido obsesivo para nada. Creo que nunca tuve una etapa como todas, que al principio, viste, que te enganchás. Y después me empecé a dar cuenta que, por lo menos para mí, o sea, no digo que tenga una verdad. Yo lo tomo de esa forma. No tiene mucho sentido obsesionarse ni dejar de hacer una vida, digamos, y quitarle tiempo a tu vida social, a tus amigos, a tu familia, a tu trabajo. Porque realmente esto es un divertimento y un hobby, hay que tomarlo como tal. Y sinceramente que tengo que elegir, digamos, entre dejar ese tipo de cosas y hacerme, digamos, un corredor más, no llamarlo profesional, pero más de mejor forma. Yo no lo decido. Y que lo decide, perfecto su decisión, pero no. A mí me parece que esto es más una cosa para divertirnos y hay que tener conciencia de eso. Mi idea siempre fue, cuando ves los viejitos que tienen 80 años que corren, ser uno de esos. Y para hacer eso, la única manera es darle el tiempo que el deporte merece, no darle más. Porque si le das más, vas a llegar a dentro de 5 años, 10 años, que vas a ser un tremendo corredor, un tipo que corre en 35 minutos los 10K, pero no tenés amigos, no tenés familia, no tenés trabajo, no tenés nada. Y te pudrís rápido también. Y he visto personalmente mucha gente que le pasa eso y dice, no corro nunca más. No corro nunca más. Así que mi idea no es esa, obviamente. Cuando hay un asado, lo vamos a comer. Cuando hay un vino con los amigos para compartir, lo vamos sin ningún exceso ni nada raro, porque es una vida normal. Y a disfrutar de esto para disfrutarlo los fines de semana, los días cuando hay entrenamiento, más algo más social, digamos. Y el domingo... Realmente me encanta, me encanta superarme todo, pero... Claro, claro. Pero tengo también el límite ese de que no quiero transar eso, ceder parte de la vida social, digamos. Claro. Y el domingo, ¿qué esperás en la media maratón? Mirá, la verdad... Nada. Que sea lo que sea. ¿No te querés comprometer ahora con un tiempo para después echarte la culpa? No, no, no. Es un poco que ya lo han dicho muchos, pero la verdad es sincero. A salir a que sea lo que sea. Por ahí también, uno a veces en un momento de la etapa del runner tiene la obsesión por el número y quiero, y ya después medio como que te baja un poquito eso. Claro. Yo ya tengo 38 años, por ahí creo que mi pico ya pasó y no voy a creer. Mi marca personal ya la hice. Claro. O sea, ya ahora es para disfrutar y haré mi mejor marca que pueda ser con mis 38 y no voy a hacer la marca que hacía cuando venía 28 o 10 años atrás. Claro. Así que... Tranqui. A disfrutarlo. Buenísimo. A eso estamos. Bueno, muchas gracias y a disfrutar entonces el domingo. Gracias. 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 Gracias.